Durante la noche de este miércoles se reportó una colisión entre un vehículo liviano y un motociclista en Cabrillo de Guanacaste. Las autoridades recibieron la alerta de emergencia que se presentó en la zona de Palmira a eso de las 10 y 35 específicamente. Producto del accidente, el motociclista resultó gravemente herido y fue necesario trasladarlo hasta un centro médico.